De una fuga que se le anunció que iba a suceder, que hay un informe de inteligencia penitenciaria que les dijo que se iba a fugar. Y ¿saben una cosa? El ministro no leyó el informe. Él dice que le llegó. Claro, le llegó, no lo leyó, peor aún. Tenemos un gobierno que el presidente de la República no lee cosas importantes como hace un mes supimos, y un ministro que de inteligencia penitenciaria le hace un informe y le avisa que un criminal, un narcotraficante, lo más recreoso en el mundo, se va a escapar y el ministro no lo leyó. 16 días, ¿qué ha sucedido? 16, 17 días, no tienen ni idea. Se escapa por la puerta principal o una de las puertas principales de la jefatura al lado donde trabaja el jefe de policía, con la puerta abierta y la gran deducción del ministro es justamente hay que averiguar por qué estaba abierta. García aseguró que este es un gobierno que ha naturalizado la irresponsabilidad política y dijo que la gran defensa de Bonomi es comparar esta fuga con la de Mujica en el 72. Que no hay responsables políticos y que sucedió otras veces con una persona que se fugó en el 72 y después terminó siendo presidente de la República. No damos cuenta la calidad de argumento que utiliza un ministro del Interior cuando se le fuga a uno de los mafiosos más importantes requeridos por el gobierno de Italia. No tienen ni idea 17 días cómo se fuga, se van por la puerta.